El pentatlón son cinco disciplinas, hágase de cuenta que son cinco federaciones. Todo lo que necesites, es decir, tiene que tener la indumentaria de escrima, la de tiro, la de la misma natación. Yo creo que la más fácil de todas es la de correr, porque tú necesitas tu pierna y tu tenis. Pero son un tema de todo ese indumentario, o sea que el pentatlón en buen dominicano es un deporte que sale caro. Por tener las cinco disciplinas en un solo lugar, vamos a hacer una especie de albergue para todo el continente, y por qué no, de Europa y otros países fríos, que vendrían aquí a practicar pentatlón. ¡Gracias!